Esta noche yo quiero hacerte mención un recordatorio de que la venida de Cristo está más cerca que cuando nosotros nos convertimos. Cristo viene pronto a más iglesia. Y yo quiero que los amigos escuchen esta palabra, porque esto no es un cuento. Esto no es, aleluya, una simple fábula como piensan muchos, es una realidad. Mateo 24, aleluya, verso 35 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame por favor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que poquito amén, aleluya. Vamos de nuevo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, aleluya, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre que estás en los cielos. Aleluya. Yo quiero decirle, de que este mensaje de la venida de Cristo se ha estado predicando por aproximadamente un poco más de dos mil años. Prácticamente de que Jesús se fue en el libro de los hechos, capítulo uno, que empezaron los discípulos, después que fueron llenos y comenzaron a predicar, ya ellos estaban esperando la venida de Cristo. Porque Él les dijo, yo me voy, pero yo regresaré. Aleluya. Y desde entonces se ha estado predicando y hablando de la venida de Cristo. ¿Cuál es el problema que hay hoy en día? De que hay mucha gente, muchos, aleluya, no cristianos y aún descarriados, que dicen, bueno, yo estoy escuchando de la venida de Cristo desde que yo era un cipotillo, desde que yo era un chavalito, un tiguerito, un patojito. Ayúdeme. Como dicen en su país, aleluya, al amado sea Dios. Desde que yo era chiquito, yo estoy escuchando que Cristo viene, Cristo viene y Cristo no ha venido todavía. Y otros hasta se burlan y dicen, no, pero si el día que el Señor vaya a venir, ese día yo me agarro del pie de mi mamá o de mi papá y yo me voy al cielo con ellos, al amado sea Dios. Y otros dicen, eso de la venida de Cristo, eso es mentira, es una fábula. En primer lugar, dicen ellos, la palabra raptor no aparece, aleluya, en ningún versículo de la Biblia. Es cierto, la palabra raptor no está en la Biblia. Pero si la Biblia dice de que Cristo viene como ladrón a levantar a una iglesia que le esté esperando. Cristo viene, al amado sea Dios. Yo quiero decirte, aleluya, Él no es un ladrón. El ladrón cuando entra va a llevarse lo que no es suyo. Cristo en ningún momento va a venir a esta tierra a llevarse lo que no es suyo. Él viene a buscar a una iglesia que lavó en la sangre poderosa. Al amado sea la gloria de Jehová en esta noche. Sacan de aquí más ojalá ya. Y saben de que hay mucha gente que han dado fecha. Y han dicho, en tal año viene el Señor. Otros han dicho, en tal fecha viene. Y todos han quedado avergonzados. Porque el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí dejó las señales. Previo a su venida. Y lo que estamos viviendo son las señales. Y vamos a ir punto por punto en esta noche. Yo quiero su paciencia, por favor. Primero, el Señor habló y dijo, aleluya. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde, ni una jota. Aleluya. Va a pasar de esta palabra. Nada va a caer a la tierra. Aleluya. De esta palabra que ha sido escrita en este libro. Y si ustedes lo que piensan, amigos y amigas. Ah no, si la Biblia, eso es cualquier libro. Fue escrita por hombres. La Biblia dice, aleluya, que fueron hombres. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron hombres dirigidos, llenos del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no iba a usar una burra. Un caballo para escribir la palabra. Tenía que usar seres humanos. Con el poder y la unción de Dios. Para escribir este libro maravilloso. Usted sabía, aleluya, que el libro, aleluya, que han escrito la mayoría de escritores, de profetas, de todo lo que se han levantado. Se han equivocado en sus predicciones o en sus acertaciones. Pero el único libro que no falla en su profecía es el libro llamado la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Ok. No pasará. Pero del día y la hora nadie lo sabe. Solo mi padre. Más como en los días de Noé. ¿Qué era lo que estaba pasando en los días de Noé? En los tiempos de Noé, dice la Biblia que Dios andaba buscando un hombre que hallara gracia ante los ojos de Dios. Porque la humanidad estaba corrompida. De lo único que Dios se arrepintió de toda la creación, de todo lo que hizo. Fue de hacer al hombre. Guau, ¿y cómo es eso, hermano Manuel? De todo lo que hizo Dios, animales, de los planetas, de todo lo que hizo. Aún incluyendo al ser humano, de lo único que Dios se arrepiente es de haber creado al hombre. Dice que en los tiempos de Noé, dice que la gente estaba comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día, hermano, aún hasta en la vida de los famosos. La gente se casa y a los tres días, a los tres meses ya se están divorciando porque piensan que la felicidad del hogar es tal vez, aleluya, por el dinero, la fama, mentira. Ahí no está la felicidad del hogar y de la familia. La felicidad del hogar y de la familia donde único se encuentra es en Cristo Jesús, el dador de la vida. Es el único que te puede ayudar, familia, es el único que te puede ayudar en tu hogar, hombre. Alabado sea Dios, el divorcio no es la solución. Alabado sea Dios, la solución la tiene el Cristo de la gloria. El que va sacando aquí más, ojalá ya. Y a veces es una vergüenza que hasta a veces a un gente de aquí del área, aleluya, ministro, han caído en este grave error. Y dice que ellos lo tenían como un relajo. Me caso hoy, mañana me divorcio, me vuelvo a casar. Y comían y se saciaban y un espíritu de glotonería terrible. A veces los hermanos para alabar a Dios no quieren, pero usted le pone un plato de langota o de camarones delante. Y hablan más lengua que Pablo y Sila juntos. ¿Alguien está aquí, por favor? Ahora, dice que ellos están, aleluya, en esa vida desenfrenada y Dios anda buscando un hombre. Y había un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Porque en todos los tiempos difíciles siempre hay hombres y mujeres que hallan gracia ante los ojos de Dios. Y dice que en aquellos tiempos, no es haya gracia ante los ojos de Dios. Y Dios los llama y le dice, ¿sabe qué? Construyete un arca porque voy a destruir los seres humanos con un diluvio. Imagínense, hermano, nunca había llovido. La Biblia dice, la grama se rociaba con el rocío que caía del cielo. Y dice que este hombre comienza a construir aquella gran arca. Y los seres humanos se burlaban de él. Y le decían, Noé, tú estás loco. Noé, eso es mentira. Nunca ha llovido. Otros se burlaban y le decían, Noé, aleluya, a ti te está patinando el coco. Lo mismo nos dicen a nosotros. Eso que ustedes andan predicando que Cristo viene, eso es mentira. Cristo no viene nada. Si desde chiquito lo estoy escuchando, eso es mentira. Pero ¿sabe qué? Noé por fe seguía construyendo el arca. Porque Noé le creyó a Dios. Y él decía, aunque ustedes digan que es mentira. Jehová me habló y Jehová dijo que iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. Aunque ustedes no crean, yo voy a seguir, ay Dios mío, voy a seguir construyendo el arca. Dice que agarró, construyó el arca, aleluya. Y le dice, ale el llamado a los seres humanos para que entren al arca. Y Noé, hermano, alrededor de 90 años predicando y diciendo que iba a llover. Y el arca era para que escaparan. Y el día que Dios le dice a Noé, ale el llamado para que entren a los seres humanos. Y le dijo, entren los seres humanos al arca que va a empezar a llover. Y la gente le dijeron, no vamos a entrar al arca. Eso es mentira tuyo, Noé. Y le dice Dios, ale el llamado a tu familia ahora. Le hace el llamado, la familia entra, aleluya. Siete personas. Y dice que entra él y le dice, ahora ale el llamado a los animales. Un solo llamado a los animales, hermano. Yo me imagino a Noé, hermano. Que Noé, yo no sé si con un cuerno de esos de toro, con algo. Un solo silbido. ¡Animales! ¡Entre en al arca! Hermano, imagínense usted. El caballo le tira un solo relinche a la yegua. Apúrate, mijita, que nos quedamos. Y para el arca metí, hermano. El burro le... Mira a la burra. ¡Ah! ¡Corre, mi hija, que nos quedamos! ¡Mire! Y ahí van de dos en dos. El perro a la perra. ¡Jau, jou! ¡Corre, mijita, que nos quedamos! Hermano, mire. El gallo y la gallina. ¿Qué quiere que... ¡Corre, que vamos para el arca, mijita! Y dice la Biblia, que de dos en dos. Imagínense, los animales. Que no tienen ningún sentido. Los animales que no tienen ningún sentido. Más sin embargo, el hombre, que es tan inteligente, tiene cinco sentidos. El hombre no quiso, fíjese. ¡Qué de gracia! ¿Cómo es que el hombre, teniendo cinco sentidos, tiene toda la inteligencia dotada del Padre Celestial, el hombre le dice, entre al arca. Y el hombre no quiere. Y los animales, un solo llamado. Y los animales de dos en dos comienzan a entrar al arca. Amigos, eso es para que piense, aleluya. Eso es para que sea inteligente. Y diga, yo necesito servirle a Dios. Esto se está acabando. Pronto esto se termina. Cristo viene pronto. Cristo es el arca de la salvación. Él dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, alcanzará la vida eterna. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Ay, Dios mío, aleluya. Imagínese usted, aleluya. Dice que solamente Noé y su familia, ocho personas por todo, y los animales de toda especie, entraron al arca del dos en dos. Y dice que el mismo Dios cerró la puerta. La Biblia dice, amigos, que cuando Dios cierra la puerta, nadie la podrá abrir. Y si alguien trata de entrar al cielo por la ventana, ladrón y salteadores, va a ser echado fuera. Hello. Al cielo solamente hay un solo camino. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede endir al Padre, si no es a través de mí. Yo soy la puerta, el que por mí entre, no seré echado fuera. Yo soy el pan de vida, el que de mí comiere, no tendrá hambre jamás. Yo soy el agua de vida, el que me bebiera, no tendrá se jamás. Yo soy la vida verdadera, mi alaba sacanda. Mi Padre el labrador, todo pámpano que no lleve fruto, será cortado y echado en fuego, que nunca se apaga. Amigo, Cristo es la esencia de la salvación. Por más que quiera buscar solución a tus problemas, tal vez el psicólogo en cierta área te pueda ayudar, pero no tiene la solución a tu problema. Trata de buscar tu solución a tu problema económico. Tal vez el trabajo en cierta área te pueda ayudar y puede trabajar para mantener tu familia y poder pagar tus deudas. Pero ¿sabe qué? La solución más grande la tiene el Cristo de la gloria. Ese no solamente te resuelve los problemas matrimoniales, ni económicos, sino los problemas más grandes que usted tiene, que son los problemas del alma. Usted necesita sanidad del alma. Esa sanidad la tiene el Cristo de la gloria. A ese que estamos predicando, a ese que estamos hablando, Cristo viene pronto. Por tantas naves espaciales y por tantos cohetes que están mandando para la luna y para los diferentes planetas. ¿Qué pasa? Que estas naves le están haciendo agujeros a la capa de ozono y por esos agujeros, el sol está penetrando directamente a la tierra y cuando penetra y va y hay gente, por ejemplo, a los que les gusta solearse. Aleluya. Hermano, ese sol penetra la piel y está causando cáncer en la piel de los seres humanos. Escucha bien, porque esto no es nuevo para usted. Ya usted lo ha visto en las noticias. Gente está muriendo de cáncer en la piel. Aleluya. Otros están muriendo de cánceres en diferentes lugares, en el colon, en diferentes partes del cuerpo. Muchos cánceres de seno, etc. Son plagas de los últimos tiempos. Y el Señor, Él lo profetizó. Y Él dijo, habrá hambre en muchos lugares. Usted sabe cuánta gente está muriendo de hambre a diario. Allá en África, en Haití, en la India, muchos países. Aún en Estados Unidos es increíble. Gente muriendo de hambre. En un país donde hay tanta comida. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. Pero son cumplimiento de las palabras del Señor. El Señor habló también. Aleluya. Y dijo, alabado sea Dios, de que aparte de eso, se levantarán muchos falsos profetas, apóstoles y maestros en los últimos tiempos. Hermano, ahora mismo, estamos en uno de los tiempos de apotasía más terribles. Yo pudiera llamar o decir, que los tiempos de apotasía que estamos viviendo, eran los mismos tiempos, que cuando estaba el profeta Elías, y estaba aquella malvada mujer, llamada Jezabel, con los falsos profetas de Baal, y de hacer, alabados sea Dios. Donde los hombres de Dios, muchos de ellos se vendieron. Donde las mujeres de Dios, muchas de ellas se vendieron. Pero en esos tiempos, había un hombre, aleluya, que no se vendió. Había otro hombre que no se vendió, llamado Elías, llamado Nabó, alabados sea Dios. Quisieron comprarlo, pero ellos no se vendieron. Alabado sea la gloria de Dios. Nabó prefirió guardarse, aleluya, le dijo acá, yo no te puedo dar, yo no te puedo vender, lo que es de mi padre. Elías le dijo, mira, tú eres que tienes corrompido, al pueblo, así como está el pueblo. Hermano, usted tiene que tener mucho cuidado, con lo que usted ve en la televisión. No todos los canales cristianos, son cristianos, hoy en día. No todo lo que sale en la radio, es de Dios. Hay programas de Dios, pero hay muchos programas que son basura. ¿Alguien está aquí, por favor? Y yo bendigo el programa de esta iglesia que está en la radio, que es uno de los pocos programas que están ahí, que están parados a la brecha. Pero no todo lo que usted escuche en la 11.20, en la 10.30, es de Dios. No todo lo que usted ve en enlaces, o en otros canales, aleluya, son de Dios, aleluya. El pueblo tiene que estar apercibido, aleluya. La Biblia dijo, otra de las señales que dijo el Señor, en los últimos tiempos, muchos serán engañados, si fuese posible, aún los he escogido. Iglesia, tenemos que despertar. Alabado sea la gloria de Dios. La iglesia tiene que despertar. No se vaya corriendo, no se vaya corriendo. Alabado sea Dios, detrás de los supuestos profetas. Alabado sea la gloria de Jehová. El problema que tenemos hoy en día es que la gente, ah, allí en la esquina hay un profeta, vamos para allá a ver que me dice Jehová. Allí en la esquina hay otro, vamos a ver que no dice Jehová. Y después andan todos confundidos, porque no se profundizan en la palabra más segura, la palabra de Jehová. El Señor dijo, esta es la palabra más segura. Bájale un poquito, brother. Bájale un poquito, gracias. Escucha bien, aleluya. Hay gente que cuando Dios le habla aquí y que Dios muchas veces lo confronta y le dice la verdad, de las tres verdades, ¿sabe qué dice? Dios no me habló, ese hombre Dios no lo usa. Porque la persona, cuando anda medio torcido, medio chueca, porque a veces hay gente que anda más torcido que la 495. ¿Alguien está aquí, por favor? Ustedes cuando, a veces Dios viene y le habla para que se enderece, ah, ese hombre no es de Dios. Esa mujer no es de Dios. Y entonces quieren andar buscando gente que le diga, ah, así te dice Jehová, está bendecido. Hello. No, pero si eso yo lo sé desde que me convertí, desde que me convertí, soy bendecido ya. Eso no hay que decírmelo, eso ya yo lo sé. ¿Sí o no? Hello. Entonces hay gente que andan buscando que le endulcen el oído, aleluya. ¿Sabe qué? Procure que cuando Dios le hable, le diga exactamente lo que usted necesita, no lo que usted quiere escuchar. Alabado sea la gloria de Dios. Dígale, Dios mío, yo quiero que tú me confrontes, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me hables, no lo que mis oídos quieren escuchar, sino lo que tú me quieres hablar. Amén. Habrá muchos falsos apóstoles, hermano, tenga cuidado con esa gente que te dicen, manda mil y Jehová te va de un carro nuevo, no se deje engañar. No andes mandando dinero a los locos por ahí, aleluya. Hermano, tenga cuidado. Hay ministerios de Dios, pero hay otros ministerios que no son de Dios. Hay hombres de Dios y hay otros que no son de Dios. Y hay gente que a veces me da tristeza que en la iglesia no quieren ni diezmal ni ofrendar y andan mandando dinero a esos programas y a esa gente por ahí, aleluya, para que supuestamente les resuelva un milagro, aleluya. ¿Sabes para qué? Aleluya, ¿sabes qué? Tú quieres que Dios te resuelva un milagro. Sé fiel en tu iglesia donde persevera y Dios te va a resolver el milagro que tú necesitas. Diema y ofrenda, congrégate y olvida abasacanda aquí más. Ojalá ya. Otra gente buscando unción. Buscando unción para Canadá, para Miami, para Guatemala, para diferentes países, aleluya. Como queriendo decir, bueno, la unción que está allá es más sobrenatural que la que está aquí y que el Señor reprenda al diablo. ¿Usted quiere unción? Busque la unción individualmente. ¿Usted quiere que Dios lo use? Busque la unción, aleluya. Y dile, Dios mío, yo quiero ser usado por ti grandemente. Usted no necesita ir tan lejos aquí en esta iglesia. Usted puede buscar el poder y la gloria de Dios. Búscalo en tu casa, búscalo en tu trabajo, búscalo en la iglesia. Aba sacanda aquí más, ojalá ya. Veo que hay gente que me están mirando medio atravesado ahí. Míreme como usted quiere, hermano. Después que termine el culto le doy un abrazo, aleluya. Le digo, Cristo le ama. Amén. Escucha esto, aleluya. Sí, porque cuando se dice la verdad por la palabra, hay gente que no le gusta. Pero aquí decimos lo que dice Jehová. Gloria a Dios. Escucha bien, iglesia de Dios. Todo lo que se está moviendo alrededor del mundo en este momento, hermano, no es casualidad. Si usted escucha la palabra del presidente, por ejemplo, hay una palabra bien popular que dice New World Order. Nuevo orden orden. mundial. Y todo va rumbo a un solo gobierno que va a gobernar un solo presidente. Va a haber una sola moneda. Incluso hasta la moneda va a desaparecer. Escucha bien. Todo va camino a un nuevo orden mundial. ¿Usted ve? ¿Usted ve? ¿Usted ve? Por ejemplo, estos celulares que nosotros tenemos. ¿Usted sabía que a esto le llaman bestiesita? y la bestia que es la máquina grandota que está en Bélgica es un edificio, es una computadora del tamaño de seis pisos. Está allí en Bélgica. Le llaman o la bautizaron como la bestia. Es el centro de computación a nivel mundial donde tienen controlado prácticamente a medio mundo. Ahora bien, estos celulares se les llama bestiesita. tienen un sistema tan certificado que pueden controlar a uno. Hermano, estando el celular apagado, tienen un sistema de audio y de cámara por dentro que pueden encenderlo a través de los satélites y pueden escuchar lo que usted habla y si ellos quieren hasta lo pueden mirar. Tanto los teléfonos como la laptop que están saliendo nuevos, tanto como lo que son las tabletas y también las televisores plasma tienen este sistema. Escucha bien, estamos rumbo a un gobierno mundial donde cada persona va a ser identificado y va a ser controlado. Hello. Principio del año que viene se están pronosticando, son, bueno, hay pronósticos, no se sabe a ciencia cierta, pero quieren empezar a poner un sistema en la mano derecha o en la frente llamado un microchip donde quieren marcar a cada ser humano. La Biblia habla enfáticamente acerca de eso. Hay quienes dicen eso no es la palabra de Dios, dicen eso es, eso yo se lo dejo a su conciencia. Si usted quiere creer que eso o no es eso, eso yo lo dejo a usted. Pero hermano, estamos rumbo a un gobierno mundial. pero hay una cosa que me llama la atención, el anticristo, él no puede gobernar este mundo durante usted y yo que le servimos a Dios estemos en esta tierra. Durante usted y yo estemos en esta tierra, no puede gobernar, sino de que nosotros, dice la Biblia, al presente hay algo que lo detiene a él. Alabado sea Dios. ¿Y quién es que lo detiene? Es la iglesia santa de Jesucristo, alabado sea Dios. Usted y yo estamos deteniendo el plan, alabado sea la gloria de Dios. Aunque ellos, aleluya, estén planificando, aunque este gobierno, hermano, va a ser un gobierno a nivel mundial, pero la iglesia de Cristo, aleluya, hay gente que dicen pasará la gran tribulación, que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice, nosotros no pasaremos la gran tribulación, porque durante aquí abajo estén los juicios de Dios. Nosotros estaremos siete años de boda con el Cristo de la gloria, allá arriba en el cielo. Nosotros estaremos alegrandonos y gozando con el Dios de la gloria. Mire usted lo tan cerca que estamos de la venida de Cristo. Por ejemplo, en Israel, los judíos, la mayoría de ellos no creen que Jesucristo vino y murió. Ellos no creen la mayoría en Cristo. Ellos están esperando al Mesías. Y dice que ellos están esperando construir un templo para recibir al Mesías. La Biblia dice, cuando ellos construyan el templo, quien se sentará en el templo y van a ser engañados, va a ser el anticristo. ¿Usted sabía que ya los judíos tienen todo preparado para empezar a construir el templo? Ya tienen, hermanos, la madera, tienen todos los materiales, la ropa de los sacerdotes, incluso ya tienen hasta los sacerdotes listos, los que van a trabajar. Lo único que están esperando es que se resuelva un problema en el Medio Oriente con los musulmanes para empezar la construcción. Mírenlo tan cerca que estamos de la venida del Señor. Aparte de eso, dice que hay una vaquita roja que va a ser sacrificada. ¿Usted sabía que ya la vaquita roja ya apareció, ya nació, hermano? Y la tienen tan cuidada que ni al presidente Obama lo cuida más que esa vaquita. Tiene guardaespaldas día y noche vigilada la vaquita. Porque dicen que de cada un millón de vacas, de un millón, puede hacer que nazca una vaquita roja. Ya usted se puede imaginar, ya la vaquita está preparada, ya todo está preparado, solamente esperando. Hay una profecía que también dice que para el tiempo de la gran tribulación, el río Éufrate se va a secar para que pasen los ejércitos de la tierra a hacerle guerra a Israel. Salió un reportaje en la noticia donde dice y el río Éufrate se está secando, se está quedando sin agua. Iglesia, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Todo lo que yo le estoy hablando, hermano, la mayoría de lo que le estoy diciendo está en la Biblia y otras informaciones que le estoy dando, usted la puede buscar en el internet, en YouTube, en Google, están todas las fotos, todo lo que le estoy hablando está ahí, alabado sea Dios. Ahora bien, aleluya, escucha bien, hay una propaganda que se le está dando a lo que son los extraterrestres y a los ovnis en estos tiempos como nunca. Si usted se fija, la mayoría de películas que están tirando Hollywood son de extraterrestres y de ovnis que vienen y hacen invasión aquí en la tierra y se levantan y se llevan un montón de gente a otros lugares, a otros planetas y secuestran y es una cosa terrible que se le está dando a los extraterrestres y a los ovnis en Hollywood. ¿Por qué? Porque ellos están preparando la mentalidad de la humanidad para cuando suceda un glorioso evento que pronto sucederá. Ellos van a decir, hemos tenido una invasión extraterrestre aquí en la tierra y los extraterrestres se han ido a otro planeta que el Señor reprenda al diablo. Usted no se va con los extraterrestres ni yo tampoco. Nos vamos con el Cristo de la gloria, no a otro planeta. Nos vamos al tercer cielo. Alabado sea la gloria de Dios. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Oh mi almador a la gloria de Jehová. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Primero, busquen la Biblia. Primer libro de Tesalonicense capítulo 4. Vamos a dramatizar un poquito esto. Primer libro de Tesalonicense capítulo 4 verso 16 por favor. Yo quiero que usted tenga una idea qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Aleluya. Primer libro de Tesalonicense capítulo 4 versículo 16 17 y 18. Mire lo que dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de alcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentarlos unos a los otros con esta palabra. ¿Qué sucederá el día de rato? ¿Qué sucederá el día que Cristo venga a levantar su iglesia? Por ejemplo, dice que va a haber un sonar de trompeta. Hay una trompeta, hay un ángel que tiene una trompeta. El Padre le da la orden al ángel y le dice ¡Sonar la trompeta! El ángel va a empezar a sonar la trompeta ¡Pam, param, pam, pam! Y Cristo a la velocidad de un rayo descenderá del cielo y se estacionará en las nubes. Porque dijo que así mismo como Él fue levantado en una nube, así mismo Él regresará en una nube. Él se va a quedar estacionado en la nube en el cielo. Luego, dice en la Biblia los muertos en Cristo, la gente que hayan muerto en el Señor dice que van a ser resucitados. Por eso, iglesia, que el Señor está totalmente en contra de que usted y yo quememos a nuestros familiares. ¿Alguien está aquí por favor? El quemar a los familiares es un pecado delante de Dios y está en los profetas menores. Usted lo puede buscar ahí con tiempo. Entonces, aleluya, ¿por qué? Porque cuando se quema el familiar muchas veces agarran la ceniza y la tiran en el mar y el mar se lleva toda la ceniza. Imagínese usted el día de rato si ese familiar murió con el Señor ¿dónde van a buscar el cuerpo? ¿Dónde van a buscar la ceniza? Es tremendo. Pero dice que aquellos que son puestos en los cementerios las tumbas serán abiertas. Usted sabe que dicen los brujos los satanitas que cuando ellos están en los niveles de la brujería para subir a otro nivel más fuerte sataná lo manda al cementerio a buscar hueso de muerto a las 12 o 3 de la mañana y una de las advertencias que le hace sataná a los brujos asegúrense bien que los huesos de muerto que ustedes van a traer para el trabajo de brujería no sean hueso de persona cristiana porque no trabaja el asunto alabado sea la gloria de Dios usted y yo tenemos un sillón hasta en los huesos el diablo no puede con nosotros y aún después de muerto alabado sea la gloria de Dios no le trabaja no le trabaja porque la unción de Dios no le permite ahora bien los huesos los huesos que están en el cementerio de gente cristiana dice y la tumba será abierta y ese hueso se le dará cuerpo incorruptible vestidura blanca y a una misma vez van a ser resucitados luego nosotros lo que hayamos vivido este cuerpo mortal este cuerpo corruptible este cuerpo que muere que sufre lleno de enfermedades será transformado en un cuerpo incorruptible en un cuerpo de gloria en un cuerpo maravilloso donde la persona que es tuerta ya no va a ser tuerta tendrá sus dos ojos donde la persona que está paralítico ya no va a ser paralítico va a ser una persona normal donde la persona que escoja ya no va a andar cogiendo va a andar derechito aleluya ese es el Dios que usted y yo le servimos vamos a ser levantados vamos a ser levantados vamos a ser levantados pero imagínese usted ese día cuando seamos levantados imagínese va de repente en los aires a tres mil pies de altura un avión con doscientos pasajeros o doscientos ochenta pasajeros como el que iba hoy para allá para California hermano que de repente aterrizó antes de tiempo y se estrelló tremendo pero imagínese usted va un avión tres mil pies de altura el piloto es cristiano y el copiloto también viene el señor en ese instante en la nave se queda sin piloto y el avión se viene para la tierra va a ser un día de caos de accidente locomotoras se van a quedar corriendo locas verdad van a estar bien locas ese día autobuses gente que Dios se va a llevar en ese instante van a quedar corriendo como locos ese día va a haber mucha muerte aquí en la tierra va a haber accidentes de aviones de trenes de autobuses de carros hermano va a ser un caos tan pero tan fuerte ese día y aparte de eso la gente buscando a sus familiares la gente buscando donde está mi tío donde está mi mami donde está donde se ha ido imagínense la sala de hospital donde están donde nacen todos los recién nacidos como le llaman a eso la sala de parto donde están todos los niños recién nacidos todos esos niños el señor se los lleva y la sala van a quedar sin niños y la madre van a estar y donde está mi niño y donde se fue mi niño y donde han metido mi niño imagínense mujeres mujeres embarazadas con su barrigota grande aleluya siete ocho meses de embarazo tal vez no le sirve el señor a ella pero en ese instante el señor se lleva el niño la niña de su vientre y le queda vacío y ella va a decir y que me pasó y donde se ha ido el niño el señor se lo lleva hermano va a ser un día de caos va a ser un día de accidentes va a ser algo tremendo pero la gloria de Dios 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 y más ojalá la gloria de Dios la gloria de Dios estará con nosotros dice que ese día los templos se van a llenar la gente buscando una solución la policía hermano me está vuelta loca tratando de buscar una solución la gente la gente los bomberos van a estar corriendo de un lado para otro apagando incendios va a ser un día terrible ese día pero que pasa todo está fríamente calculado el día que suceda eso va a salir un hombre un personaje en todos los canales de televisión CNN ABC primer impacto arrojo vivo todas las cadenas de televisión van a tener la misma noticia la misma hora y por todos los canales un hombre saliendo a decir humanidad ustedes que nos están mirando escuchando sabemos que ha sucedido algo han desaparecido miles y miles y miles de personas tanto en aleluya en el continente americano en el continente asiático en el continente aleluya africano en los cinco continentes hemos reportado se han reportado miles y miles de desapariciones ese hombre va a decir no se preocupe lo que pasa es que vinieron los extraterrestres invadieron se los llevaron a otro planeta pero aleluya hermano nosotros estaremos aleluya con el señor allá arriba en la gloria usted y yo abasacando aquí más ojalá estaremos despieta en la boda del colero alabado sea la gloria de Dios estaremos siempre con el señor estaremos irrababababa se canta un catarama irrababababas irrabababababas Dios te trajo para salvarte hoy es la noche de salvación el señor te dice en la palabra si hoy escucha mi voz no endurezca el corazón abre la puerta del corazón yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo y hacemos el llamado al compañero de trabajo nuestro hermano Gerson si le gustaría todo aquello que necesiten una oración si usted sabe si el señor viene usted se queda usted necesita una oración de emergencia si usted sabe aleluya que Dios te habló yo te hago el llamado si usted tiene una necesidad una enfermedad el altar está abierto yo quiero orar por usted todo el que necesite oración venga salga de esos sientes y vamos a orar por usted todo el que necesite oración venga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga sigan pasando todo el que necesite oración todo el que esté enfermo enferma hoy es la noche de tu milagro hoy es la noche de tu milagro hoy es la noche de tu milagro hoy 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 es la noche para que te llene más varón de Dios abasacandi que esa palabra que he puesto en tus labios la suelte la de abasacanda aquí hay un manto que cae hay un manto que cae hay un manto que cae y catara masiquenta ahí está pendiente alguien aquí detrás de este joven lo sugiere ahí pendiente lo sugiere ahí pendiente uvasacanda remenche que que hoy es la noche de tu milagro hoy es la noche de tu milagro y camamamazacanda en el trono eso ve eso ve quitando la banca porque siento que algo se va a desatar en esta noche le hacemos el llamado a los amigos las amigas joven Dios te está llamando joven Dios te está llamando hija abasacanda caballero Dios te está llamando abasacanda hay una gloria que está descendiendo hay una gloria que está cayendo abasacanda por los siglos de los siglos le hacemos el llamado a las vidas que están ahí a las visitas me gustaría orar por alguien poderoso Dios poderoso Dios mi alma adora Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios Dios te bendiga gracias sigan viniendo amén poderoso Dios mi alma clama por ti Jesús gloria a Dios joven como te llamas poderoso Dios poderoso Dios cierra tus ojos y alaba al Señor en esta noche poderoso Dios dile que te dé fuerza hasta el final aleluya poderoso Dios poderoso Dios dile que te dé fuerza quien te dé fuerza en estas noticias que te dé fuerza y alamba al Señor que te dé fuerza Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, Jesús, al que está sentado en el trono. Y al cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra. Hay una gloria aquí, hay algo que está cayendo, Abba Sacanda, pendiente ahí atrás, porque hay algo que está cayendo ahora. Siglos de los siglos. Ahora, ahí está la gloria Ahora, ahí está Poderoso Dios Hoy es el día de tu milagro, mujeres Hoy es el día de tu milagro, ahora Y algo se está desatando Algo está cayendo Ay Dios mío, algo está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Para acá ahora Poderoso Dios Defiende ahí porque hay una gloria Milagro, recibe un milagro Pobreoso Dios Hay una gloria que está cayendo Por ti Jesús Poderoso Dios Pobreoso Padre, es un milagro en la vista De este varón, Dios mío Él necesita un milagro En ese ojo, Dios mío Un milagro en la vista Un milagro en la vista Yo reprendo toda enfermedad El diablo Ahora Pobreoso Dios Que Él pueda mirar bien Milagro en la vista Milagro en la vista Hay gloria, gloria, gloria Hay la gloria Hay la gloria Hay la gloria Y catarama Hay la gloria Hay la gloria Poderoso Dios Declaro que Él es poderoso Levanta tu mano Que Él es poderoso Los que están allá atrás Levante su mano Y adóralo por un momento Cierra tus ojos Declaro que Él es poderoso Y catarama Se queda Ahí está la presencia Ahí está la presencia Ahí está la presencia Ahí está la presencia Y catarama Vale ahora Vale ahora Llega Poderoso Dios Poderoso Dios Habrá alguien que quiera reconciliar Poderoso Dios Mi alma clama Hay alguien que quiera recibir a Cristo Reconciliar en esta noche Poderoso Dios Vamos a parar un momento Gloria a Dios Bájenme la mano Todos los que han pasado Los que están acá Quiero hacer algo Yo quiero saber Hay alguien que quisiera O va a reconciliar O aceptar a Cristo De los que han pasado O de los que están atrás Levántame tu mano Quiero orar por alguien Que quisiera reconciliar O aceptar a Cristo Solamente Alguien que quiera reconciliar O aceptar a Cristo Quiero orar por alguien Aleluya Y catarama Sacanda Cristo viene pronto Iglesia Hay que estar preparado No hay tiempo De estar jugando Cristo viene pronto Iglesia Habrá alguien que quisiera Reconciliar o aceptar a Cristo Sigue la alabanza Vamos Poderoso Dios Que esto está tremendo Urra Urra Catarama Sequenda Quima Sojalaya Madre Dios mío Mire esta Abba Sequenda Ramay Oh Dios mío Tú eres el Dios de poder Tú eres el Dios grande Tú eres el Dios sublime Dios mío Abba Sacanda Ahora dale un toque Urra Mamá Mamá Sequenda Toca Dios mío Tocando Tocando Urra Catarama Sequenda Quima Sojalaya Oh Tú eres el Dios de milagro Tú eres el Dios de poder Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Abba Sacanda Urra Catarama Mamá Sequenda Quima Sojalaya Ahora Ahí está Ahí está Hoy es el día Algo poderoso Está cayendo Algo poderoso Está cayendo Y Kataram Sequenda Quima Sojalaya Ahora 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 Abba Sacanda Madre Mire esta Joven Dios Mire esta Joven Dios Tú eres el Dios De poder Toda rodilla Se doblará Toda lengua Confesará Que Jesucristo Es Señor Por siempre Toda rodilla Se doblará Toda lengua Confesará Toda lengua Confesará Toda lengua Confesará Toda lengua Confesará Aleluya Toda rodilla Se doblará Toda lengua Confesará Que Jesucristo Es Señor Por siempre Toda rodilla Se doblará Toda lengua Confesará Conta Toda lengua Que Jesucristo Me prohibiste Nadie No puedo parar Now No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo, no puedo parar de alabarte, no, no, No puedo parar de alabarte, no. 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 No puedo parar de alabarte, no.